... ...llegado desde el Himalaya, donde se cultiva a 4.000 metros de altitud... ...el Goyi es una pequeña valla roja que ha despertado un gran interés en Occidente... ...es la fruta con mayor densidad de nutrientes beneficiosos para la salud... ...de cuantas se conocen... ...protege al cuerpo del envejecimiento prematuro... ...pues entre sus propiedades destaca su gran poder antioxidante... ...elimina el cansancio, equilibra la presión sanguínea... ...y consigue niveles normales de colesterol y azúcar en la sangre... ...mejora la memoria, el funcionamiento sexual... ...ayuda a mantener el peso correcto... ...y alivia dolores de cabeza y estrés... ...niños, jóvenes y ancianos del Valle de Ningxia en China... ...lo toman con asiduidad en ensaladas, sopas o infusión... ...y su salud y longevidad ha llamado la atención de los científicos... ...que han descubierto que entre ellos no existe el cáncer, la artritis... ...o las enfermedades más graves del corazón. ...y su salud y no existe el cáncer... ...y su salud y no existe el cáncer... ...y su salud y no existe el cáncer...